Buenos días. Buenos días. Mi corazón, mira, me llegaron unos mensajes a la compañía. Uno era para hacer los Cube Tracks, que aquí te los traigo, y el otro no entendí que lo que era. Eso es que tienes que renovar tu lista para seguir transitando en todos los Estados Unidos. Pero está activo, ¿puedo seguir trabajando o no? Sí, tu permiso está activo, solo hay que renovarlo una vez al año. Ajá. Perfecto, listo. Ahora solo falta hacer el pago de la renovación. Gracias. ¿Sí? ¡Sí! Lo que sucedió, ¿sabes? Pero lo que sucedió. Pero también estaban muy responsables. ¡Flaca, flaca! Deja el chisme, vieja, que no estás en Cuba. Muchacha, que te vas a caer de ahí, que tú no tienes ni Medicaid todavía. Aparte, tú no las entiendes si están peleando en inglés. Es verdad. ¡Oye, Yuma! Pon el subtítulo a la discusión. Sorry, sorry for my wife y recién llegada. Sufren que sin barrera. ¿Ya me puedes atender a mí? Sí. Fui a la compañía y todo está bien. Así que hoy salgo del camión. ¿Otra vez me quedo solita, Miguel David? Sí. ¡Eh! ¿Está casi una ahí? ¿Y ese, la mujerita, para quién? Hombre, voy a estar cinco días en la cafetera, me tendría que bañar, ¿no? No, no. Ese no. Llévate este. Papi, te voy a extrañar mucho. Yo también, mi amor. Te me portas bien, Miguel David, que si yo me vuelo algo me voy de la casa y conmigo se van los fustan. ¿Sí? Mejor de quién me voy a coger la noche. ¡Qué difícil se me van a hacer los días sin ti! Yo te extrañaré de lo por seguro. ¿Aló? Ya se fue. ¡Coño, moriéndose con mi marido! ¿Cómo tú lo sabes? ¿Cómo lo sé, chico? Cuando ha ocurrido el camión, ¿tú piensas que este primer tazo le pego? Coño, flaca, tú eres candela. ¿Y ahora qué hacemos? Espérate, déjame pensar. ¿Dónde está esa cosita mía? ¿Y esto qué cosa es? Mi amor, lo compré por Halloween para decorar la casa. Ay, es verdad, Halloween. Si me hubiera olvidado. Contra la viajera de aquí para allá. Me acordaba. Lo voy a bañar para acostarme contigo ahí. Qué buraco. Aquí te espero. Moreno aguanta, que él es una semana y se va de nuevo en el camión. Dio mío, ¡jupacabe! Nos falta más original, eh! ¡Flaca!